¿Cuál es el pollo más rico? Mama Chicken, Villa Chicken, Pardos, Primos... Yo te digo cuál es el pollo más rico si me dices pollo. Pero decime cuál es el pollo más rico. Pero dime pollo y te digo cuál es el pollo más rico. O sea, pero depende de muchas cosas, Pepito. Te voy a decir. Está Mama Chicken, Norki. A ver, tú al comer pollo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿El sabor de las papas o el pollo o las cremas? O sea, depende de... Las papas no me importan, me importa el pollo y... O sea, ¿te importa el pollo? Sí, el pollo y... Ya, si te gusta el tema del pollo, el pollo, más que nada. Ok, entonces pide de Don Belisario. Belisario, creo que se habría pedido alguna vez de ahí. Ajá, si te gusta el pollo, Don Belisario, pide de ahí. Gente, Don Belisario es rico, weón. El pollo, estamos hablando del pollo. Si me dices que te gusta la papa y con el pollo, un pollo rico, te digo puta... Te digo, no sé, primos, pero weón. Pero... Como, gracias. Como te digo, Don Belisario el pollo es muy rico, mano. Es pardo también el pollo es rico, papita. Quinta que se ría, que me ha dicho amigo. No, no, están acá hablando de otra cosa. Le voy a meter una piña que está ahí y dile, papita, que ahorita hay que montar un taxi. Oye, McDonald's, está loco. No, McDonald's... Oye, otra cosa también que me he dado cuenta, papita. A ver si tú que traes como mierda. Mano, el McDonald's y el Burger King son una cagada al comparación de Bembo. ¿Sabías, no? Sabía eso. ¿Sabías? A mí me gusta McDonald's. Me gusta McDonald's, a mí. No, el Bembo es más rico, weón. Gente, ¿ustedes qué prefieren? ¿Bembo o McDonald's? Yo creo que Bembo es mucho más rico que McDonald's. Pero no me sale acá Don Belisario. Voy a tener que pedir el pardo nomás. Bembo es más rico, mano. O McDonald's. Claro, pídate en pardos o en Don Belisario. Los dos son buenos. El tema del sabor del pollo. Si quieres comer y todo así bien rico como un chancho con papas, un culo, puta, pardos es rico. Perdón, primos. Las papas de primos son... Pido pardos, pero pido con papas doradas, no papas fritas. Pídete pollo en pardos y papas en primos. Y ya está. Y gaseosa puta en McDonald's para que estén de la refri, esa va de la máquina. Abuelo. ¿Qué está diciendo el abuelo? ¿Se fue? Se fue a cagar el abuelo. ¿Y Norky? ¿Cómo es en comparación de pardos? Norky, pero weón... Que tiene más clasificaciones. La aplicación. No, no, o sea, Norky es muy bueno, pero depende mucho del lugar donde pidas. Por ejemplo, acá cerca de mi casa hay un Norky, el de Miraflores, y es muy rico, manu. Pero si te vas a un Norky de un cono, es hasta el pincho. Esta va a estar... Deben corregir esa mierda. Ah, no, Norky no es, es Rockies. Me estás diciendo que hay 20 locales distintos de pollo y todos venden lo mismo. Sí, pues el sabor importa mucho. En Argentina ¿hay algo similar al pollo de la brasa? Sí, existe también el pollo de la brasa. Ah, también hay allá. Sí, lo obvio. ¿Pero el argentino o de peruanos que venden pollo de la brasa? Ah, Argentina. Al estilo argentino de pollo de la brasa. Capaz me dice que es más rico. Tú eres capaz, ¿eh? Obviamente. ¿Y ahora qué me vas a decir? ¿Por qué? El pollo que lo crian de otra manera ya, ¿o qué? Sí, es que es criado de otra manera, obviamente. Tiene otro clima, otro criado, sí. Ah, ya. Ah, escucha, yo era trabón, yo era trabón profesional, escúchame. ¿Estás en Lima? ¿Estás en Perú? Sí. Ya, escúchame, ¿te gustan las papas aguachentas o las papas así brillitas con reglentitas? ¿Cómo te gustan? Voy a pedir las papas doradas. Ah, entonces, ¿cómo se llama esta hueva? Pardos, ya, pardos. Pardos es un esfuerzo. Está bien, de verdad. Todas las posibilidades te traen las papas aguachentasas, weón, así. No sé, weón, no me gusta eso. ¿Qué es aguachentas, no? Como nunca has comido una papa frita así como... Sí, como que estaba humedecida, sí, humedecida, sí, humedecida, ¿me entiendes? Y has comido una papita frita que es así corocantito así. Durita, sí, sí, sí. Claro, ya, eso es en las buenas poderías, si no es así. Claro, en primos también ahí las papitas son ricas, bueno. Una ensalada freja te la cobran 22 soles, está mal de la cabeza. Eso es porque suda en la caja. Mutea, papita, por favor, no quiero escuchar a alguien que cree que cocinar es freír carne. Mira, pero lo primero que estás muy equivocado porque no se fríe la carne, se tira a la parrilla, huevonazo de mierda. Para compensar. Con carbón o con leña, ¿ok? No le tiro aceite a la parrilla para hacer la carne. Sale con saborcito de carbón o leña. Primero. Segundo. Segundo. Cualquier local que vayas de Perú a comer carne. Y la carne buena es porque viene de Argentina. No hay otra, no hay nada más. No hay carne en Perú de vaca buena, no hay. No hay. Y tienen que admitirlo. Ya, y ahora dime algo. Ya. Aparte de la carne, ¿qué otra comida hay buena en Argentina? Que no sea carne. Dejemos la carne helada. Las pastas, las pizzas son buenísimas. O sea, me estás diciendo que las pastas en Argentina son mejor que en Italia. 100%. Es que vienen de... O sea... No es que son mejor que en Italia, sino que son como las de Italia. Son igual. Y acá también es como Italia. Es lo mismo. ¿Qué va a ser? O sea, los italianos no pueden venir acá que es un país que está mejor económicamente y todo que Argentina que está mal económicamente. O sea, no pueden venir acá a los italianos e invertir su plata en un lugar donde hay dinero para comer. Se pueden. Entonces, ¿por qué dices que no es loco? Porque acá en Perú no hay... O sea, que tú no hayas sido que no conozcas eres tinto, loco. Yo te voy a decir acá hay una cuestión que en Argentina la comida china de Argentina y la comida china de acá de Perú ustedes yo no sé por qué le dicen chifa y dicen que es comida peruana. Es que es peruana. Es comida china en realidad. No, no, no. Es comida combinada peruana con chino. No, escúchame, yo he ido a China y lo que venden acá en Perú no hay en China, weón. El arroz chafa no es igual que en China, ¿sabías? Es fusión, es fusión. Es una fusión, claro, es una fusión. Claro, la comida peruana o la comida china y sale esto que viene diciendo ¿cómo le dicen chifa? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es muy grande de la... Más rica. Acá en Perú. Papita, los chinos están acostumbrados a comer este tipo de carnes todo, pero no hacen la sazón, no le meten los condimentos que le metemos los peruanos, ¿me entiendes? Porque cuando fuimos a China con la abuela a comer, fuimos a un lugar que parecía un chifa y solo nos dieron como que algo similar a un chaufa, ¿me entiendes? Porque le dijimos ¿te acuerdas abuelo? Chaufa con pollo así y nos dieron algo similar sin sabor, mano. Entonces, no es que... Y cuando fuimos a otro restaurante dijimos pollo, chicken and rice y me trajeron un pollo vivo, mano. ¿Te acuerdas abuelo? Sí, 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 sí. Cuando eso creo que fue con Team Perú, con Team Perú fue con la abuela fue el otro. En Team Perú me trajeron un pollo vivo, mano. No, pero no me gusta la comida que hacen en China en sí. No sé por qué no me gusta. Es que es muy... No tiene tanto sabor, no le mete mucho condimento. Pero la comida entre comidas china que viene acá en Perú, en Lima, sí me gusta. Eso sí me gusta. Chaufa, chaufa. Claro, porque es una combinación. Sí. Pero si la carne que comen en Argentina es de Uruguay, o sea, ¿de qué vas a decir ahora al respecto de que toda la carne que ustedes comen es la carne que los uruguayos llegan allá? Porque no es su carne. A ver, ¿cuánto? Buscan Google cuánto es el terreno de Uruguay y cuánto es el terreno de Argentina. Decime, ¿quién tiene más terreno para criar más vacas? Mira, te vamos a pasar una pizza de Argentina que nunca en la historia nunca en la historia vas a poder probar acá en Perú. Nunca. O sea, tú crees... A ver, mira. Ya. Se llama Fugaceta rellena. Esta pizza ya se la rentina y la probás y decís esto que estoy comiendo en Perú no es pizza. Así de simple. No es. Aguanta, ¿de qué estás hablando? Fugaceta rellena de pizza. ¿La pizza es quien tiene la pizza? O sea... Que no hay como la de Argentina. Papita. Y no hay como la de Argentina. Ya ha sido todas las pizzerías acá en Perú. Ahora te quiero preguntar algo, papita, ¿por qué, si tú dices que Argentina es mejor, ¿por qué acá estoy viendo las mejores 10 cocinas del mundo y Perú está 10 y Argentina está 24? Ahora desactualizados. No, es de ahora, 2023, hace unos meses. ¿Qué pasó? Ya, escúchame, ¿qué es lo que hace que sea una buena pizza? A ver, dime, que no puedan hacer acá, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en el apetito? Que la pueden hacer, la pueden hacer, pero no lo hacen porque no les gusta comer de esa manera. ¿Alguna vez comiste cuy, papita? Sí, comí el cuy chocado. ¿Te gustó el cuy chocado? Me gustó menos que el pollo, o sea, es un poco más agrio que el pollo, más amargo. Pero el cuy es rico, tiene un saborcito así, solo que parece una rata, pero vean. El cuy así es reventado como el que estás mostrando. Está bueno, así con su cabecita, ¿sí te trajeron? Sí. Ah, la mierda, qué rico, es rico pero sin cabeza, hermano, no te traes con cabeza, no seas pendejo, weón. Bueno, conclusión, papita dice que Argentina es más rica la comida y Perú está por delante en el top mundial, ¿ok? No estamos hablando, oye, estamos en el top 10 en algo, weón. ¿En comida? Sí, supuestamente dice que en China la comida es mejor, weón, que en Perú, no entiendo, ¿por qué? ¿En China? ¿Qué va a ser, weón? O sea, top 1 está Italia, eso es indiscutible. A ver, dime, ¿cómo hacen esos promotos? Porque si es por votos, si es por votos, todos los chinos van a votar por comida china, entonces van a ganar los chinos, porque son un montón. Ya. ¿Cómo es? Yo te voy a explicar algo de ese ranking, para que entiendas por qué Argentina está por encima de Perú en ese tema. No, pero acá está el ranking mundial. ¿Cuál es el país que sale en el top 1? ¿Cuál es el 1? Italia. ¿Y en el 9? España. Ok, esos dos están por encima de Perú, ¿no? Estamos de acuerdo. En Argentina hubo la mayor cantidad de inmigración en la historia de italianos y españoles. Después de la segunda guerra mundial y después más adelante también inclusive. Hay un montón de inmigración. O sea, me están diciendo que todos los que emigraron eran chefs, se deben cocinar bien. Es mucho, mucho de eso. Mucha de la cultura de comida vino de ahí. Se fueron a cocinar argentinos, ya. Por ende, por ende, yo en mi casa un día comía gnocchis y arroz con pulpo, arroz en tinte de pulpo negro y comía paella española y comía pizza italiana. Entonces, se acabó, no hay discusión. Comía milanesa la napolitana y listo. ¿Tú tienes un apellido que es italiano que era un apellido? ¿Qué? ¿Cuál es tu apellido? ¿Tú tienes Mariano Cane y otro, ¿cuál es? Paterlino. Es italiano, ¿no? Sí. O sea, ¿tú tienes excelencia italiana? Mi abuela era italiana y hacía así su pasta casera. Hacía a los ñodos. Paterlino es italiano. Ya, la pregunta, ya. Para ti la comida argentina es mejor que la comida peruana. Incursión. O sea, la comida argentina, si me decís solo argentina, el tipo de producción de carne y eso, obviamente no tiene tanta variedad como la peruana, pero de la cultura que ha llegado de España, Italia, todo combinado. en general, en general, en todo. Todo lo que puedes encontrar ahí, sí. O sea, sí es mejor la comida argentina que la peruana. O sea, pero entiendo lo que... Ahí, bueno, insulta a mi vieja, pero no te metas con la comida peruana, lo que tienes, ¿ah? ¿Sabes qué es eso que le digas eso a un peruano? ¿Qué acabas de decir? Gente, ¿qué debería ser? Mariano, ¿a dónde estás ahorita mismo? Tengo que ir. Tengo que meterte un par de piñas ahorita mismo, vamos, por el nombre de todo el tiempo. Es la combinación de países, ¿eh? No, es que lo que dice la pinta tiene sentido, que si juntas toda la comida argentina, o sea, todo lo que hay, lo que puedes encontrar, ¿me entiendes? Como putas pastas, carnes, todo tipo de cosas, si en líneas generales, como dice Gareca, todavía que estamos argentinos, en líneas generales serían más ricos, ¿no? Y acá un brother me dice esto, o sea, una comida, una comida copia de comidas es mejor que la original de Perú. Es que no es copia de comidas porque viene de la... ¿Pero hay alguna diferencia entre la comida argentina y la italiana? ¿Hay diferencia o las recetas todas son iguales? Porque, bueno, Perú también se ha, bueno, agarrado la comida china y la ha transformado en lo que es ahora, ¿no? En los chifas. ¿Pero qué? ¿Argentina qué? ¿Se ha copiado exactamente o tiene...? Es que no se ha copiado porque han venido del país, ¿no? Los que vienen a hacerlo son italianos inmigrantes o españoles inmigrantes. ¿Ya? La paella, o sea, ¿la paella qué va a hacer con la paella? ¿A qué le pones un pedazo de carne para que sea argentina? ¿Le pones una empanada encima para que sea paella argentina? Ya, a ver, ¿Cuál es el mejor plato que consideras que es argentina? El mejor plato, así. Vas a un lugar que se llama... ¿Cómo es este de milanesas? A ver. Ya, me está diciendo carne, ya. Carne, ya, por si me dices carne. ¿Ya? No es solo carne. Ya. Vas a comer al club de la milanesa, ahí está, el club de la milanesa. Ya. Y dices, dame, por favor, una milanesa a la napolitana, ya, con papas fritas a caballo. Listo, se acabó. Vas ahí, pedís eso, salís de ahí y no volvés a Perú, te lo garantizo, no volvés. Te quedas, te alquilás un lugar cercano a ese lugar y comés todos los días ahí. ¿Así de rico es? Te lo digo así de simple. A ver, ¿cuál es la comida más rica en Perú, muchachos? A ver, para decirle este... Decime un lugar donde vayas a comer acá en Perú y digas, no vuelvo más a mi país. No vuelvo. O sea, que vayas a un lugar a comer para que no vuelvas. No sé, hay de todo. Hay de todo, y ahí yo te voy a decir uno de los más fuertes. A ver, ¿has comido causa? Causa, causa, causa reina. escúchame, escúchame los platos peruanos. Mira, mira, escúchame. Ceviche, lomo saltado, ají, miren estas locuras, ají de gallina, causa limeña, pachamanca. Uy, mano, tú no has probado que es una buena... Tú no has probado una pachamanca en la sierra, sierra donde no llega ni el internet, ni el agua, ni la luz. ¿Has probado ahí? ¿Sabes cómo se hace la pachamanca? ¿Sabes cómo se hace la pachamanca? Creo que se hace en la tierra, ¿En la tierra? Weón, no hacen en la tierra. ¿Pero cómo hacen? Escúchame, escúchame. ¿La tierra es como un horno? Sí, escúchame, bueno, los platos, arroz con pollo, arroz con pollo, tallarines a la guancaína, aguadito, tacutaco, pollo a la brasa. Ok. Y nunca estaba, vente, te puedo seguir hablando de otro seco de pollo, seco de res, pata, arroz con pato, paso, nunca me canso, nunca me canso, loco. Dice que una comida comparada a lo que tú hablas, es arroz a la cubana. A la... A la cubana. ¿Cómo estás diciendo que la mejor comida de Perú viene de Cuba? No, 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 no. Se le dice arroz a la cubana. Se acabó la de... 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 ¿Por qué le dicen arroz a la cubana? Escúchame. No es que sea de Cuba, sino que le dicen que es a la cubana porque es como... Comida como de pobre, ¿Me entiendes? Bueno, ahí viene el nombre. No, 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 no. No, 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 no. No lo estoy diciendo. Porque lo dice... El arroz a la cubana... Arroz a la cubana consiste... Arroz, huevo y... Arroz, huevo y plátano. Es que es por eso que le dicen el nombre así. Yo no me río ese comentario, papita, yo no me río, pero nada. ¿Quieres ponerlo? Me desligo, me desligo, me desligo ese comentario. Estoy diciendo datos, nada más. Le dicen así por asá, nada más. No estoy diciendo nada más. Un momento, venga, es un momento. Me desligo cualquier tipo de... Ya, escúchame, ya. Papita, ¿tú? Ahora, tú... Estoy en total desacuerdo con los comentarios. El patita siente que un plato de comida que ha sacado, que es el mejor de Argentina, es equiparable al peor que hay en Perú. ¿Entiendes? Así está. Para él, para él, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Sabes qué trata el arroz a la cubana? Sí, es con plátano y huevo. Ya, plátano y huevo, sí. Bueno, no tiene nada que ver con la mayonesa de la napulcana. Ya, ya estoy, ya estoy. Ya, tengo unas fotos que me acaban de mandar, papita, ahora mismo y necesito que veas un otro de mi string y veas esta comida. En Argentina vas a encontrar esta guancaína. Mano, mira, en esta guancaína. Mira, mira, hermano, mira. ¿Tú crees que van a hacer esta combinación? Esa combinación, qué rico, huevo. Esta huevada, pa, mira, mira. Qué rico. Mano, ¿crees que van a encontrar un caliente de la isla con cebuea china, su cachita, su ajito? Ah, sí. ¿Te puedo creer que estás comparando, de verdad? No, se va a meter. Mira, mira, mira. Lo que se va a meter es que el caliente de la isla se quiere. Mira, hermano, mira esto, huevo. Mira, un lomito saltado con su juguito. Un arroz con pollo con su salsa criolla. Un caucao y aso, ¿no? ¿Qué van a saber ustedes si la alta de esta parte de la vaca la botan, huevo? No sé si de la vaca, no sé de qué es, pero caucao. ¿Qué van a saber ustedes de... ¿Cómo se llama esto? Chanfainita. ¿Qué van a saber de esto? ¿Qué van a saber ustedes, Chanfaina, con mote, con su ajicito? No, papita, ¿no es verdad? Ah, men, qué rico. Ay, como en su simpleza es bien rico, ¿no? Mira, uno seco, ¿no? Un seco, un seco de... ¡Qué rico! Mira este juguito, mira este juguito para irnos acá. Mira este juguito. Mira este juguito que está acá. Imagínate el combinado con... En Argentina te hacen cinco colores, cuatro colores, no te hacen. Mira, tú no sabes lo que es probar un poquito de esto, un poquito de esto. Claro, eso que me está mostrando ahí, eso que me está mostrando, eso sí es una bestialidad. Man, no, esto junto, es que no hay que... No hay forma de que comas eso y te sientas bien. Escúchame, te voy a explicar algo, escúchame, esta huevada, escúchame, los condos del país venden esta huevada y es muy rico, mano. Tienes que estar acostumbrado, porque realmente es una persona normal y daría asco, ¿me entiendes? No hay forma de que comas eso y te sientas bien después. Es que es muy rico, es que es muy rico, huevón. Esto es lo más rico del mundo, mano. Ya, mira, hermano, papita con huevo, con ajicito y choclo, queso. Ah, ya, hermano, escúchame, papita, no podemos hablar de comida firme. Mira, esta comida ni siquiera es comida. Mira, un huevo y un pedazo de queso. Ya, dime si alguna vez en tu vida, sin mentir, en Argentina comiste esta combinación. Papa, queso, huevo, choclo, queso. ¿Has comido esto? No comí, hermano. Mano, yo bajaba del bus a meterme en mi achaufita de pollo. Mira, ven, ya, tu funada, abuelo. Qué rico, huevón. Ay, con esta, huevón, con esta, huevón, con esta, huevón. Mano, ya, este plato, imposible que exista un plato argentino así, huevón. No hay. No hay. No hay. No hay. Qué delicia, huevón. Hoy se ve más rico, mira, huevón. Qué muy rico, brother. Qué más hay. Ají de gallina, ya vimos. Uy, mira, está acá carapulco con sopa seca, con su chanchito. Ay, su chanchito. Ese plato, ese plato sí es muy rico, la carapulco. Ay, me odio, galera, dos santos. Esa fue ahí, ca mierda, con sopa seca, huevón. Los fideos, como lo hacen de esa manera, también quedan demasiado ricos. Abolito, pídete algo si quieres, yo te da peo, pero que sea de tanta y no de setesopas. ¿Ya sabes qué? John Chimi me va a traer un plato de comida peruano ahorita en vivo para que vean, ya. A su mare. A ver, ¿qué puede ser? Mierda, qué rico, huevón. ¿Cuánta es mi narco? Yo también tengo mi narco, mi John Chimi. ¿Cómo se llama? Yo te voy a enseñar. Yo te voy a... A su mare, huevón. Cara, ¿tú qué vas a mandar? Acá mi narco es cara dota, huevón. Cara. ¿Qué vas a mandar, cara? Ahí está cara, ahí está cara dota. ¿Cara dota? Sí, es mi narco. ¿Dónde está cara? ¡Cara! A ver, que sea de tanta. ¿Qué es tanta? Quintaga, ¿tú sabes qué es tanta? ¿Es un restaurante? Mira. ¿Qué es? Sí, un restaurante. Mira. Mira esta comidita. Rachi con papita. Anticu... Papita, casi... Mira, mira, huevón. Casi es por la... Mano, es que mira, es simple, pero es demasiado rico, huevón. A su madre. Tú puedes comer rico con poca plata y comer rico también con poca plata. La papa rellena es muy rica también. Es muy rica la papa rellena, huevón. Pan con chicharrón, tamal, picarones. Ya, ¿aceptas la derrota? Yuquita frita, mira. Tienes que aceptar que en Perú has engordado. Cachanga con café, qué rico, puta madre. Mira. Dime por qué engordaste en Perú. ¿Esa no es la arepa venezolana? Mazamorra, morada, arroz con led, mano, acá. Chachipapa. Pescado frito, pequeño, ceviche. Ah, y te hablo de la selva y es otra vacilón, ah. Los Juanes. Ah, pero qué rico, concha. Es un hombre. Ah, papita, esto no has probado, estoy seguro. Tacacho con cecina, ¿sí o no? Ya, esto tú no sabes lo que es, mano. Esta guada también, puta, huevón. Esto es demasiado rico, mano. Oye, escúchame, eso nunca he comido. ¿Qué es? Sopa de mote, caldo de mote. ¿Qué es Tacacho con cecina? Comía de la selva, huevón. Muy rico. ¿Pero qué es, pues? Es una carne. ¿De dónde? ¿De cuál? ¿De qué animal? ¿De qué chucha será, tú? Bueno, mi narco cara no está, por ende, voy a comer agua, mierda.